El juez ha puesto el foco en las cuentas oficiales del Partido Popular. El impulso es de la Fiscalía Anticorrupción que analiza las cuentas después de que él, el ex tesorero, desencadenara todo. Hay conexividad con Gürtel en las cuentas oficiales, según el fiscal. Pagos de la trama Gürtel que aparecen como donaciones en ingresos de la contabilidad de hace 10 años. El juez Ruth ha asumido la investigación. Se declara competente para indagar el destino final de los pagos de la trama de corrupción y de donantes al Partido Popular. Hoy han estado ante él los dos ex tesoreros. Luego le ha pedido al partido más datos contables. Y el fiscal recuerda que el objeto de la investigación no es financiación ilegal del partido, que no es delito en el Código Penal. En Gürtel se acusa de cohecho y prevaricación, favores a cambio de dinero. Y el ex tesorero hoy ha cambiado de estrategia. Luis Bárcenas le ha anunciado al juez Ruth que no declara hoy y nunca más.